Ayer dije que este juego saldría a 30 dólares por el tweet de Wii Forward, pero resulta que hicieron bien la conversión y sale a 25€ y encima 10% de descuento hasta el 15 de mayo, es decir, si lo pilláis en la primera semana os pilláis con descuento. ¿Qué pasa? Podéis pillaros este juego por la mitad de precio que la edición normal con los DLCs. De hecho, sale a la mitad de precio lo que cuesta para consolas. En serio, este juego tengo un Switch y si no tenéis una Switch, si no tenéis una consola o tenéis un ordenador alto para jugarlo, pilladlo, que vale mucho la pena. Yo lo estoy disfrutando mucho. Es que me dan ganas de pillarlo en PC aun teniendo la versión de Switch, solo por hacer directos esto. Aunque bueno, yo disfruto bastante jugándolo, pero ya os digo, os lo recomiendo mucho, es que van los modos extra y no hace falta desbloquearlos. Es decir, si ya habéis jugado el original o os lo han dejado y ya habéis jugado el DLCs principal y queréis empezar por un modo extra o pasáis el estudio principal y queréis ir a los modos extra, podéis ir directamente a ellos. Y es que hasta tenéis una cosa que no tiene la gente que compra los DLCs, que son los extras de la gente que puso pasta en el crowdfunding. Tenéis el traje azul, tenéis la transformación en piratilla, bueno, vale mucho la pena. En serio, es que mirad que precio, 22,50. En serio, pillaoslo. Y bueno, aquí os dejo la pegatina para las ofertas que puse ayer. Espero que os haya gustado y hasta el próximo vídeo.